El 6 de mayo de 2023, track 21 del librito de bajo La tablatura enseña como tocar la escala de do menor Que tiene tres notas de memoria Esta es la forma que la enseña Empezando en la tercera cuerda del bajo, tercer traste Y voy a ir diciendo, luego baja a la segunda y luego a la primera Pero fíjense, voy a ir diciendo el número de los trastes 3, 5, 6, 3, 5, 6 3, 5, y 4 Sería bajando de nuevo 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5 A la escala de do mayor Ahora, otra forma de hacerlo Usando cuerdas abiertas Que es la que yo uso más a medud Sería así Tercero, aire, 1, 3, aire 1, 3, 5 Y esos son números de los trastes Cualquiera de las dos formas, está bien En la misma escala Ok, gracias